qué onda raza bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal un día pesca pues el día de hoy andamos acá en las maravillosas aguas del cuchillo cuchillo lake este bueno pues llegamos teníamos que como mes y medio más o menos que no veníamos y bueno pues nos encontramos con que bajo un buen nivel el agua y esas piedras al tema que miren ahí estaba literal abajo y miren nada más como está ahorita la verdad bajó un buen yo creo que un metro de un metro unos 80 centímetros más o menos pero pues bueno este hoy fue un día muy bueno porque no hay mucho viento y tampoco hay frío prácticamente pinta bien pero bueno como ayer fue un cambio de clima vamos a ver si el día de hoy nos favorece eso o no nos favorece pero bueno raza vamos a darle a ver cómo nos trata el cuchillo en esta vuelta de nuevo después de un mes y medio está bien buena güey se siente buena bien 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 sí gracias cuchillo no a esta raza no pensé haber agarrado una lobena con este señuelo por eso no hice con qué iba a tirar pero bueno aquí está este rapalita que está súper comprometedor y miren nada más esta chula miren nada más estoy temblando güey güey me sacaba línea pero machín güey sí 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 miren 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 te engorda güey a ver cuánto mide 20 pulgadas exactas 20 pulgadas raza está chulada miren nada más la panzota que se carga miren en la cámara vamos a ver cómo se ve miren nada más porque luego de repente el vídeo se miran chiquitas pero realmente están están buenas están gordas miren nada más cómo está el ombligo ya está a punto de desobar y miren la cola donde está tallando ya este donde está tallando su nido pues bueno la sacamos aquí y vamos a la sacamos aquí enfrente vamos a dejarla ir chiquita gracias por cooperar y gracias por la pelea vete a tu nido adiós no te mamas no 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 otra raza otra pero se soltó no 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 Raza acabo de sacarle lo viene de aquí, pero no se enchu bien y nomas voló, pum la saqué, voló para arriba el kayak y se soltó, no puede ser. Y bueno Raza, pues no sé si aún todavía se vea, pero bueno finalizamos el día de hoy, nada más una sola alovina de 20 pulgadas que fue la primera que vieron y se me fueron 5 más una, estaba súper grande, que bueno no cuentan porque aparte no la grabé y pues no salió, se me soltó y otras 4 más que se me fueron, pero bueno Raza, así es esto de la pesca, la verdad estoy apenas calando el nuevo kayak y pues la verdad estuvo súper difícil más que nada por esa cuestión, hay un poco de viento y pues bueno no me acostumbro a él, no puedo remarlo muy bien, no puedo manipularlo tan fácil como cuando manipulaba el mapache, pero pues bueno, tengo que domarlo y pues bueno Raza, gracias por ver esta parte del video, ahorita ya vamos a acampar y bueno mañana será otro día que en un momento lo ven. No tal.